Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Martes de la Tercera Semana 28 de Abril, Hora Tercia Dios mío, ven en mi auxilio Señore, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén, aleluya Himno Al Señor confesamos, aleluya En la hora de Tercia a la mañana Se llenaron los suyos de esperanza Y lejos de la noche y de la duda Salieron con la llama y la palabra Al Señor adoramos, aleluya Han marcado sus pies nuestros caminos Marcó su nombre, el nombre de los siglos Y en la tierra su voz, cual voz ninguna Convoca seguidores y testigos Al Señor esperamos, aleluya Y ahora celebramos al viviente Sea Jesús victorioso de la muerte Acéptanos, oh Cristo, cual liturgia De gloria que ganaste y a ti vuelve Amén Salmodia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió Líbrame Señor de los labios mentirosos de la lengua traidora ¿Qué te va a dar o a mandar Dios? ¿Qué te va a dar o a mandar Dios lengua traidora? Flecha de arquero afiladas con ascuas de retama Ay de mí desterrado en Nazar, acampado en Kadar Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha De día el sol no te hará daño ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Desean la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya, aleluya, aleluya De los hechos de los apóstoles Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos Y que se ha convertido en piedra angular En ningún otro se encuentra la salud Y no hay bajo el cielo otro nombre dado A los hombres por el que nosotros llevamos salvarnos Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Y se ha aparecido a Simón, aleluya Oremos, Señor, Tú que abres las puertas del reino celestial A los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo Acrecienta en Tus hijos la gracia que les has dado Para que no se vean privados de Tus promesas Los que han sido ya purificados de sus culpas Por Cristo nuestro Señor, amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias